Másharasas especial, no sé qué es esto Spicy pudina Son palomitas Exactos Darbanzos Vamos a entrar a una tienda, un video piratita Esta estaba cerrada ayer, aquí pude haber encontrado mi antiflu ¿Quieres una botanita? No, porque vamos a comer, ¿no? ¿Aquí o hasta allá? ¿Aquí vamos a comer en el hotel o hasta allá? Yo digo que hasta allá ¿Sí? Bueno, como quieras No, dime ¿No? ¿Cómo usted? ¿Tiene hambre? Es que hasta allá, depende de qué hora nos vayamos Unas diet chigüeida Ay, mira Ay, vamos a probar chorritos Chorritos cuentes, ¿eh? Rupes ¿No tenemos mucho dinero para pagar aquí? Sí, sí tenemos ¿Ah, sí tenemos? Sí Nutri-choice A ver, déjame seguir haciendo aquí más Más charas especial No sé qué es esto Spicy pudina Son palomitas Exactos ¿Quién sabe? Darbanzos Vi con el vijilla Mmm, mira Chilo y limón Chilo y limón Y este lado tenemos Chocolates Chocolates de caramelo Chocolates de muchos Más chocolates Les ponen en refrigeradores Porque aquí el frío Está cañón Kit Kat Sneakers Tropicana Más jugos Daytree Panta Tooms Up Estos jugos Estos jugos son la onda A Mari le gustaron Happy Fuse Esto no lo habíamos visto Y esta es la coca de aquí Toms Up No se sabe qué es esto Mentequilla Agua 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 Jugo Tijeritas ¿Quiere algo más? Voy a llevar esto Y un juguito para los dos ¿Y esto son para ahorita? Sí Tres, tres And this one Tres por más 111 Bueno, gracias Gracias. Gracias.